Como puede verse, echa humo el entusiasmo de los espectadores que se disponen a presenciar bajo un intenso frío la octava edición del Gran Premio Internacional de San Sebastián en la especialidad atlética de cross. Intervienen más de medio centenar de corredores, entre ellos primerísimas series del cross mundial. En la segunda vuelta al circuito de las Arte, empiezan a definirse las posiciones. Capitanea el grupo el etíope Mamo Walde, quien ya no perderá en ningún instante la iniciativa. El segundo puesto lo ocupa su compatriota Segaye, e inmediatamente un grupo en el que se encuentra el español Arizmendi, que realizaría una estupenda carrera. En la cuarta y última vuelta, Walde parece no emplearse a fondo, y esto hace que se acorten distancias. Mauro Walde entra vencedor con un tiempo de 30 minutos, 33 segundos y 4 décimas, seguido del también etíope Segaya. Arizmendi, primer español clasificado, ocupó el sexto lugar.